Y estamos en comunicación con un nuevo invitado acá en la Unión. Estamos en comunicación con el doctor Aníbal Falvo, quien es abogado ambientalista y además tiene un frondoso currículum. Es profesor de posgrado en la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la UBA. También es profesor de distintas diplomaturas, profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP, entre un montón de títulos que si los leo va a llevar un buen rato. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? Acá te saluda Elías y el resto de la mesa de la Unión. Hola, Elías. Y a todos, ¿cómo andan? Bien. Muy bien, muy bien. Un gusto y agradecido que me llamen. No, los agradecidos somos nosotros, Aníbal. Bueno, para empezar a meternos un poco en el tema de Derecho Ambiental, queríamos usar como disparador lo que fue la reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Brasilia, de la cual tenemos entendido que fuiste parte de la misma, corregime si me equivoco o lo digo mal, como miembro de la clínica de la facultad de la UNLP. Claro, exacto, exacto. Contanos un poco sobre esa experiencia. ¿La experiencia o te cuento un poco qué es la clínica? Te cuento la experiencia y después si querés hablamos de la clínica de Derecho Ambiental de la facultad. Dale, empezamos justamente por eso, por la experiencia de Brasilia y después nos metemos por ahí en eso. Lo de Brasilia fue sumamente interesante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos está llamada a dictar por dos estados, Chile y Colombia, le solicitaron lo que se llama opinión consultiva, que tiene una fuerza muy importante jurídicamente de expansión en todo el derecho de América, sobre una cuestión climática planteada por los dos países. Eso motivó que, previo a decidir esa opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide opiniones a algunos organismos, centros de estudio, que le parece que pueden brindar algunos datos, algunas experiencias y algunos enfoques que les pueden ser útiles, y terminamos entonces exponiendo en una audiencia que se hizo en Brasilia, a la que concurrieron quienes habían sido solicitados para dar opinión sobre cuestiones relativas a este caso. Claro. Ahí es donde entra, digamos, la clínica de la facultad, digamos, como uno de esos instituciones. Exacto. Se estructura de una manera sumamente interesante, porque la Corte Interamericana en pleno, se piensa que la integra una Argentina, mexicano, de Costa Rica, de Brasilero, bueno, de Ecuador, jueces, en pleno, se coloca en un lugar, en un ámbito, y ante el público invita a quienes van a dar una opinión y les permite dar su opinión sobre el tema, sobre lo que hayan decidido, que querían opinar, porque el cuestionario es muy amplio y uno puede elegir sobre qué hablar. Y entonces, lo interesante es que, luego de la exposición, la Corte, de una manera muy coloquial, de una manera muy directa, sin solemnidades, pero con mucha precisión y mucha profundidad, quiere e invita a ahondar en algunas cuestiones que se expusieron. Eso es muy interesante. Primero, por dos razones básicas. La primera, a mí me sorprendió que un tribunal de esa jerarquía, de ese conocimiento y de esa preparación, tenga un diálogo tan directo y, sobre todo, un diálogo tan coloquial con quienes se exponen. No era un diálogo jurídico, ni referido a normas, ni tampoco a erudición, sino a conocer en profundidad algunos aspectos de lo que se había expuesto en el dictamen y en la exposición. Eso es muy interesante. O sea, la manera de dirigirse, la manera de preguntar, y la manera de seguir ahondando sobre cuestiones, no quedarse en los términos, en las formalidades o en las palabras, sino preguntar qué significa cada uno de los términos que se utiliza y cómo se aplicaría a la cuestión que tienen que resolver. Así que en eso fue muy, la verdad, muy educativo para nosotros, entender que un tribunal de esa jerarquía se maneja así, y además con un gran conocimiento y dando en el blanco, preguntando lo que tenían que preguntar. Estamos en comunicación con Aníbal Falvo, abogado mindalista. En ese, mirá lo que me surge consultar, capaz que es una pavada, pero digo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente, que esté vinculado a los derechos humanos, y esto al cambio climático. Digo, hay una cuestión en la cual los dos derechos se juntan, tienen un punto en común. Digo, lo climático empieza también a, o empieza a mirarse lo climático desde los derechos humanos también. Claro. Bueno, la verdad que no solo es una tontería lo que preguntás, sino que es una pregunta sumamente inteligente, un enfoque muy inteligente, muy vertigazo. Así que te felicito. Gracias. Sí, es, de alguna manera, los derechos humanos, como son algo dinámico, no algo congelado, y tienen que ir mutando y transmutando conforme van ocurriendo cosas en el mundo, en el planeta y en la realidad, han adquirido cada vez más un compromiso ambiental. Básicamente, para no andar y no irme demasiado, se entiende que los derechos humanos no pueden ejercerse si no tenemos un ambiente sano, si no tenemos un ambiente equilibrado, porque es como un prerequisito, una precondición para después tener algunos derechos humanos. Entonces, es casi la base, el ambiente, superar la emergencia climática, para el goce de los demás derechos humanos. Y la Corte misma ha dicho, en algún fallo último, hace un tiempo, pero ha empezado a transitar, y ha dicho que están absolutamente interrelacionados, y como te digo, el ambiente sano es una precondición para el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, no solo está en el núcleo del derecho humano, sino que es la base, el prerequisito, y la precondición para los derechos humanos. Fíjate que estamos hablando de algo demasiado fundamental para los derechos humanos. No hay derechos humanos sin un ambiente aceptable, sano, agradable, vivible y de bienestar. Y esta cuestión, supongo que también es una perspectiva, imagino, bastante actual también, la de empezar a mirarlo relacionadamente. Y, bueno, ahí, digo, de qué manera también se pueden mirar, digo, las últimas, no sé, lo de Brasilia se da en el contexto, en el marco de las inundaciones del sur, de todo el sur de Brasil, en naciones históricas. Digo, y todo eso, cómo lo empiezan a... Cómo lo miran desde el derecho ambiental, cómo se aborda eso, de qué manera... A la vez es una cuestión, imagino, sumamente compleja. Digo, hasta qué punto, desde el derecho, se puede hacer algo, qué es lo que se puede regular o demás para poder, digamos, modificar estas cuestiones, ¿no? De que cada vez parece que son más moneda corriente en cuanto a las temperaturas extremas, en cuanto a las catástrofes naturales y todo lo que estamos viendo. Bueno, tu pregunta, comentario, aborda muchísimas cosas. Porque, fíjate, hablaste de un hecho puntual, las inundaciones, y después seguiste con otras cuestiones, cuál sería la solución o qué podría ser el derecho. Claro, pero ¿de qué manera se inserta el derecho ambiental ahí? Claro, claro. Bueno, el derecho... Yo lo que querría dejar en claro es que vos pensá el derecho a la vida, a la salud, a la educación, de cómo queda en estos lugares inundados de Brasil. Vos te dicen, tenés derecho a la salud, tenés derecho a la vida, tenés derecho a la educación. Bueno, no hay cantidad de derechos humanos. Ahora, estás, tu casa está hasta el techo de agua, está en todos los lugares en el techo de agua. ¿A dónde quedaron esos derechos? No se pueden ejercer. El ejercicio de esos derechos está imposibilitado. Entonces, volvemos a ver que acá, la emergencia climática, las cuestiones de contaminación, tienen que ver directamente con estos derechos. Y, por lo tanto, está cada vez tomando más importancia el cuidado del planeta. Y, ahora, ¿cómo se hace esto? Yo creo que, primero, hay que empezar a abordar el ejercicio de pensamientos complejos. Creo que hemos caído en una decadencia de pensamientos simplistas, pensamientos blanco y negro, la idea de me gusta, no me gusta, este es como yo, este no es como yo. Realmente vemos bastante pobreza en la complejidad del pensamiento. Y lo que esto está exigiendo es ejercitarse, prepararse y capacitarse en complejidades, pero no para buscar soluciones complejas, sino para buscar soluciones simples. No parece un contrasentido, pero en la medida que uno puede abordar complejidades de pensamiento, va también a poder buscar salidas simples y efectivas. Y esto es lo que me parece que también está planteando el derecho ambiental como un desafío también en la educación y en la conciencia. está demostrando que está unido a este pensamiento simplista, este pensamiento tan absolutamente de divisiones, está demostrando que el ambiente va contra todo fraccionamiento. Y por lo tanto el pensamiento fraccionado, eso lo decía Krishnamurti, lo vino a decir en 1935 a La Plata, no lo dejaron hablar en la Facultad de Derecho, pero venía a decir eso, el pensamiento fraccionado los va a matar, y es lo que nos está pasando. Nuestro fraccionamiento del pensamiento, y pensemos que prácticamente todos los discursos se estructuran sobre pensamientos fraccionados y visiones absolutamente de oposiciones y de contradicciones, no tiene que ver con el ambiente, que es una unidad, una integralidad, y donde todo repercute en todo, una visión holística. Entonces, es también un verdadero desafío para cómo pensamos. ¿Cómo pensamos? Aníbal, también, bueno, llevándote, ya que nos metemos en ese pensamiento dicotómico, blanco-negro, es una cosa huele a otra, y nosotros en nuestro país entramos en muchas de esas discusiones y a veces no le encontramos la vuelta, y una de esas, que siempre está, tiene que ver con, por ejemplo, con el ejercicio de la minería, la cuestión de, bueno, el ambiente o el desarrollo económico, o el mismo con la industria. Digo, ¿se puede superar esa dicotomía? ¿Se puede salir por arriba esa discusión de minería, sí, minería, no, si es sustentable o no sustentable? Mira, acá me parece que tendríamos que empezar por algo, por cosas que no se dicen demasiado, o que por lo menos no miramos demasiado, porque las que miramos demasiado, claramente, nosotros tenemos desde hace 15, 20 años, una idea de aceptación de la minería desde los gobiernos, que ha sido calamitosa, absolutamente un extractivismo total, una destrucción y además una contaminación con, por ejemplo, cianuro, cuando, por ejemplo, las comunidades originarias sacaban minerales, pero en menor medida y siempre por medios naturales. Lo que pasa es que, ¿por qué también se implementa esto otro? Porque es más rápido, es más barato y se puede sacar más en menos tiempo. Que son las tres elementos que rigen un sistema, del que somos parte todos, eso también hay que ver. Porque cuando compramos un elemento de tecnología, no estamos pensando que eso está hecho con el extractivismo, y creemos que comprar algo más nuevo es mejor, cuando sí tiene algunas ventajas, pero también estamos sumando a un sistema que está generando un extractivismo demencial, a través de un consumo sin sentido, de una obsolescencia planificada muy grande, a la que le damos el like también, ¿no? Veamos que hay un enemigo interno también, interno de cada uno. Tenemos muy claro lo que hacen las multinacionales, tenemos muy claro lo que hacen los grandes grupos económicos, que es absolutamente criticable y deplorable, pero tenemos claro en qué medida sumamos nosotros con algunas, no solo conductas, sino formas de entender la realidad, entender la vida. Me parece que está todo muy inhibe. Y el derecho ambiental, por eso empieza a plantear, tal vez una forma diferente de entender la vida. O sea, hoy a alguien le dicen, te dice, cambié el celular, y dices, qué bueno, ¿no? Nadie va a decir, no sé si estuviste bien. Te lo doy como un dato, ¿no? Y también queda mal que alguien, vas a tomar un café con uno de mí, y te diga, me compré un celular nuevo, y te diga, qué mal. Pero porque nos cuesta, nos cuesta ver estas cuestiones. Entonces, si entendiéramos que cambiar el auto cada menos de seis años está mal, y no creer que el que lo cambia todos los años es el sujeto exitoso, que eso está muy instalado, ¿no? Y que es un pobre desgraciado el que tiene un auto de hace diez años, y así miles de cosas, me parece que también eso, por eso la educación ambiental tiene que ver con cambiar una idea sobre la forma en que entendemos la vida. Aníbal, tengo una consulta, porque bueno, estás hablando de la educación, de entender la... Nos fuimos por ahí, pero bueno. Sí, no, no, está perfecto. Pues en ese sentido, y en relación a la formación y demás, me surge preguntarte por la ley Yolanda, que tiene como objetivo una formación a funcionarios públicos, ¿verdad? Claro. Bueno, la ley Yolanda es muy importante. De hecho, yo he tenido la satisfacción, la verdad que ha sido muy interesante, que la Corte de la provincia me ha encomendado armar un curso por la ley Yolanda para todo el Poder Judicial de la provincia, ese curso está muy pronto a terminar, bueno, y se hizo un curso muy amplio, porque se tuvo en cuenta no solo aspectos jurídicos del ambiente, que son la materia de derecho ambiental, es una manera diferente de entender el derecho. Tiene principios propios que no tienen ninguna otra materia, tiene formas de hacer responsable que son diferentes a las otras ramas, y eso generalmente es desconocido, o conocido muy por arriba por quienes deciden judicialmente, y más te diría quienes deciden dentro de la Administración Pública. La Administración Pública, prácticamente para ellos no existe la Constitución, ni nacional ni provincial, esto es gravísimo. La Administración Pública cree que se rige por normas administrativas que dictan muchas veces ellos mismos. Esto es un problema gravísimo en la formación. Creen que la Constitución Nacional no los rige, te digo porque tengo 40 años de profesión, y cuesta mucho que entiendan que la Constitución lo rige cada una de sus actividades, y también las leyes. Entonces ahí hay un rol muy importante de la Ley Yolanda que se va a expandir, y se está expandiendo a todos los ámbitos del poder judicial, poder administrativo, y además, y esto es lo último que te digo de la Ley Yolanda, también involucra cuestiones que exceden el derecho. Por ejemplo, cambio climático, por ejemplo, residuos sólidos urbanos, por ejemplo, desarrollo sustentable, todas estas cuestiones que hacen a cuestiones más de científicos, de hecho el curso este se ideó también con muchos científicos de la Universidad de La Plata, que no eran abogados y es que explicaron estos temas. Claro. Aníbal, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, es muy interesante todo lo que hemos hablado, te agradecemos mucho la comunicación con La Unión y Radio Estación Sur, y espero que sigamos hablando en un futuro. Cuando quieras, un gusto enorme, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, un abrazo. Hasta luego. Aníbal Falvo, era con quien hablábamos, Aníbal es, bueno, abogado mentalista, se habrán dado cuenta, si escucharon un poco la entrevista, básicamente. Y un poco el currículum, ¿no?, también. Abondamos un poquito. Y ahí Yolanda, la ley Yolanda, ahí estaba leyendo quién era Yolanda, ¿por qué la ley Yolanda? A ver. La ley Yolanda, Yolanda Ortiz, nacida en Tucumán en 1926, falleció el 22 de junio de 2019, y fue una doctora en química argentina, y la primera secretaria de recursos humanos y ambi... latina, fue presidenta de distintas ONGs, así que, interesante, Yolanda. Yolanda, ¿eh? ¿De dónde sino si...? 1973, ¿qué tal, eh? Bueno, no, pero bien, la primera mujer en ocupar cargo, y sobre todo la secretaría, ¿no?, primera secretaría. No podía faltar el datito mojiano, ¿no? Vamos todavía. El dato mojiano, que hoy no tenemos columna, pero ahí metió bien, bien, profe, bien.